El ver que Murat y Nazli se acercan cada vez más, Azud pone en marcha un plan más complicado. Alit no puede decir la verdad porque no quiere arruinar la felicidad de su hija. Azud toma medidas para que Murat dé pasos equivocados. Murat está atrapado entre la vergüenza que hacia Yemre y Nazli. Le cuenta a Atis sobre su plan de abandonar la habitación privada y organizar una comida para el alma de Yemre. Atis, que actúa mientras Nazli no está en casa, está muy sorprendida por esta situación. Azud involucra a Zeynep e impide que las pertenencias de Yemre sean entregadas a Nazli sin verla. Nazli y Murat se encuentran cara a cara. Nazli, que está emocionada por irse de vacaciones a Italia, se confunde cuando ve el álbum de Italia en la mansión. Oya ha iniciado los preparativos para ir a Esmirna. Zumbul y Alit no pudieron disuadirlo. Aunque Zumbul lo intenta de varias maneras, Oya ni siquiera quiere vivir en la misma ciudad que Kerem. Kerem llega a la casa de Yildiz y se encuentra con Gunos. Mientras los dos se aman mucho sin darse cuenta de todo, Yildiz intenta reunir el coraje para decir la verdad. Rustam persigue a Murat por la indiscreción de Zumbul. Nazli está llena de dudas de que Murat la ame porque se parece a Yemre. Azud alimenta esta sospecha, que creó gracias a su amiga a la que presentó como psicóloga, con una actuación magistral en cada oportunidad. Cuanto más quiere Nazli, creer en Murat, más parece que Murat frustra todos sus esfuerzos. Todo se ve así desde la perspectiva de Nazli. Azud organiza otro pequeño juego para revelar la sensibilidad de su hijo hacia el recuerdo de Yemre frente a los ojos de Nazli. En este juego sacrificará a Melek, aunque sea temporalmente. Sin embargo, como no esperaba, Nazli y Murat tendrán un enfrentamiento al final del juego y Nazli tendrá la oportunidad de hacerle a Murat las preguntas que tiene en mente. Aunque pueda parecer que a estas alturas el amor ha prevalecido sobre el mal, el mal tiene muchas más basas y cada una de ellas saldrá a relucir cuando llegue el momento. Cuando Kerem y Oya se encuentran, son como dos extraños. Aunque ambos sienten algo el uno por el otro, esto no es suficiente para volver a unirlos. Oya sabe que Kerem tiene un bebé y cree que su lugar es con su familia. Kerem está muy enojado con Oya. Cuando Oya actúa cruelmente para alejarlo, Kerem la borrará por completo esta vez. Yildiz no sabe cómo decirle a Kerem que tienen una hija. Oculta esto desesperadamente a Kerem. Sin embargo, el padre no podrá impedir que la hija se encuentre. Con el engaño de Azud, Nazli se convence más de que Murat no puede olvidar a Jemre. Si bien Azud parece apoyar a Nazli, en realidad alimenta su sospecha sobre Murat. Aunque Nazli no puede decirle a Murat lo que piensa, sus sospechas inevitablemente aumentan cuando se entera de que él fue a la tumba de Jemre. Si bien Azud fue quien le hizo saber esto, fue Melek quien le dio la noticia. El amor de Nazli y Murat se pone a prueba en este círculo del mal. Azud no piensa dejar su trabajo al azar. Presenta a un amigo suyo que es psicólogo y deja que Nazli lo vea. Nazli comenzará a perder la esperanza después de lo que escucha de la mujer que creía que era psicóloga. Porque en Nazli se ha plantado una nueva semilla de duda. Murat ama a Nazli porque se parece a Jemre. Kerem ha salido de prisión y ahora se encuentra en casa. Mientras Oya está fuera de su vida, Yildiz está con él. Es muy difícil para Yildiz tener que permanecer en silencio sabiendo el secreto de que la memoria de Ruston realmente ha regresado y estar en el mismo ambiente con él todo el tiempo. Lo que es aún más difícil es decirle a Kerem que tienen una hija. Durante su enfrentamiento con Yildiz, Oya se entera de que ella se ha rendido por completo con Kerem. Solo queda confesarle a Kerem que tienen un hijo. Sin embargo, sabe bien que esta confesión cambiará la vida de todos. Después de preocuparse por Murat todo el día cuando Nazli lo ve frente a ella lo abraza sin pensar. Esta es la primera vez que están tan cerca de forma espontánea. Las amenazas que recibió Murat son la agenda principal en la mansión. Sin embargo, hay otra agenda para Asud. Esta es la situación emocional que se desarrolla entre Nazli y Murat. Asud se enfrenta a Nazli y le dice que está al tanto de todo por lo que la restringe directamente. Murat se vuelve más valiente después de ver lo preocupada que está Nazli por él y cómo lo abraza cuando regresa. En este punto, no ve ninguna razón para no abrirse a Nazli. Nazli, por otro lado, se ve obligada a considerar las palabras de Asud así como sus sentimientos por Murat. Oya es detenida en su casa por Yildiz. Tiene las manos atadas y está indefenso. Yildiz ya se presentó ante Rustem. Yere a Yildiz Rustem, quien ya ha decidido quitarle a su hija, pero aún así no logra secuestrarla. Cuando regresa sin esperanza, está dispuesto a sufrir el castigo. Para Oya ya no es tan fácil como solía ser denunciar a Yildiz y liberar a Kerem. Después de que Murat presencia el comportamiento de su madre hacia Nazli y lo previene, la distancia entre él y Nazli se cierra un poco. Murat quiere que Nazli lo vea como su propio hogar. Él está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que ella se sienta cómoda. Lo más importante es que le pide que lo llame por su nombre. En este sentido, todavía es pronto para Nazli. Asud piensa seriamente en la actitud de su hijo hacia Nazli y comienza a sospechar que Murat siente algo por Nazli. Cuando no puede obtener las respuestas que quiere de Melek sobre este tema, se presenta ante Furkan. Le hará preguntas difíciles a Furkan y las respuestas a esas preguntas llevarán a Asud a tomar algunas decisiones. A medida que la distancia entre Nazli y Murat se vuelve a reducir, esta vez el peligro llega desde fuera. Las amenazas contra Murat han progresado. Murat está ahora al final del barril. Oya está en casa de Yildiz después de un grave peligro. Todo será más difícil para Yildiz, que mantiene a Kerem en prisión bajo la amenaza de Ruston cuando esté junto a Oya, que está desesperada por salvarlo. Cuando Oya combine los rastros que encontró anteriormente sobre la conspiración contra Kerem con los otros rastros que encontró en la casa de Yildiz, comenzará a sospechar de él. Yildiz está llegando al final del camino que tomó debido a la amenaza de Ruston. Murat se vuelve loco cuando ve lo que ve. Mientras protege a Nazli, delante de todos, también desafía a su madre. Mientras Asud está molesta con esta situación y se vuelve loca de ira, Melek le informa a Asud sobre Atis. Murat, Nazli y Zeynep van juntos al parque. Mientras Zeynep se lo pasa genial, Nazli agradece a Murat, quien está perturbado por lo sucedido. Atis se siente incómoda debido a la intimidación de Asud. Furkan, que conoció a Yusuf, todavía no puede olvidar a Nazli. Cuando Oya vuelve en sí, Yildiz está junto a su cama. Oya, que está descansando en la casa de Yildiz, está triste por extrañar al hombre. Yildiz sigue mintiéndole a Oya. Sintiéndose muy culpable, Yildiz no se da cuenta de que Oya también está allí cuando mira las grabaciones en su computadora. Murat sorprende a Nazli haciéndole una oferta sincera. Mientras Asud humilla a Nazli con sus invitados, Melek disfruta mucho con ello. Murat, que es abiertamente amenazado por su trabajo en la obra, demuestra a los trabajadores que no tiene miedo y que está decidido. Atis informó a Murat sobre la situación de Nazli. Mientras tanto, también se entera de los problemas de Murat en el trabajo. Murat también se enteró por Atis de los sentimientos de Nazli por él. Mientras él salta como una flecha con lo que ella dijo, Nazli está limpiando el té que Asud derramó a propósito. Murat, que entra de lleno en este incidente, sorprenderá a todos. Oya está a punto de llegar a Ismail, a quien ha localizado a pesar de los obstáculos de Yildiz. Rustam, al enterarse de esta situación, toma el control de la situación. Mientras Ismail escapa, Oya resulta herida. Con un simple movimiento, le arroja un delantal delante de ella y convierte a Nazli en la criada de la casa. Aunque Nazli está molesta, aprieta los dientes.